China despliega su poderío legal contra los separatistas en Taiwán con una contundencia arrolladora. El Tribunal Popular Supremo, junto con otros organismos, han lanzado de manera conjunta una serie de directrices que harán temblar a los promotores de la independencia taiwanesa. Las nuevas disposiciones, rigurosamente basadas en la legislación vigente, trazan con precisión quirúrgica las normas para castigar a aquellos que se atrevan a iniciar o llevar a cabo la secesión. Organizar, conspirar o implementar planes de independencia de jure ahora no solo es un sueño imposible, sino un delito con consecuencias severas. La pena de muerte. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No podrán separarse de China. Una serie de directrices conjuntas del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y los Ministerios de Seguridad Pública, de Seguridad Estatal y de Justicia de China sacudieron al gobierno administrativo instaurado en Taiwán. Anunciadas con una precisión temeraria y recogidas por la agencia Tsinghua, estas disposiciones son un torbellino de poder y determinación que deja clara la posición irrenunciable de Beijing. Los separatistas que promuevan la independencia de Taiwán enfrentarán severos castigos penales, incluso la pena de muerte. Las leyes fundamentadas en la legislación vigente establecen normas específicas para condenar y castigar a quienes inciten o lleven a cabo la secesión. Este documento se erige como una guía clara para el sistema judicial chino al investigar y juzgar estos casos. La precisión de las directrices no dejan espacio para interpretaciones laxas. Aquellos que se atrevan a organizar, conspirar o implementar planes de independencia de jure serán considerados penalmente responsables. Y para aquellos que actúen en connivencia con instituciones, organizaciones o personas extranjeras, las penas serán aún más severas. El artículo 6 del documento es particularmente contundente. Quienes incurran en el delito de división del Estado pueden enfrentar la pena de muerte. Esta será la pena si sus acciones causan un daño especialmente grave al Estado y al pueblo, o si las circunstancias son particularmente severas. Sin embargo, se ofrece una rendija de libertad para los arrepentidos. Podrán ser reconsiderados aquellos que se retracten voluntariamente, cesen sus actividades separatistas y tomen medidas para mitigar el daño. Estos podrán ver sus casos desestimados o quedar exentos de enjuiciamiento. Estas directrices que entran en vigor de inmediato instan a las autoridades pertinentes a castigar severamente a los elementos intransigentes y a salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de cualquier acto de injerencia extranjera. La firmeza de Beijing en este asunto no es nueva. Taiwán se ha autogobernado con una administración propia desde 1949, pero China siempre ha considerado la isla como parte irrenunciable de su territorio a lo que la mayoría de los países del mundo se han apegado. La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, reconocen a Taiwán como parte integral de la República Popular China, pero este último se ha dado la tarea de promover bajo telón la independencia de la península con la entrega de ayuda militar a Taipei. Pero la influencia y el poderío de China sobre Taiwán no solo se manifiestan en el ámbito legal y político, sino también en el militar y económico. El ejército de China tiene la capacidad de aislar a Taiwán, paralizar su economía y forzar a la isla a apegarse a la administración de Beijing sin necesidad de disparar una sola bala. Este escenario no es una mera especulación, es una advertencia clara emitida por destacados laboratorios de ideas y estrategas militares. La posibilidad de que Pekín cumpla su promesa de controlar Taiwán ha aumentado en los últimos años debido a las provocaciones de Biden contra el líder Xi Jinping. En este contexto, los analistas y estrategas militares han considerado varias opciones para que China recupere Taiwán, una avanzada a gran escala o un bloqueo militar. Sin embargo, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales es más paranoico y advierte de una tercera vía, la cuarentena. Esto cortaría el acceso a sus puertos e impediría que suministros vitales como la energía lleguen a los 23 millones de habitantes de la isla. El informe del CSIS subraya que Beijing tiene múltiples opciones para coaccionar, castigar o recuperar Taiwán sin necesidad de una invasión directa. Por su parte, China no ha ocultado su aversión hacia Lai Ching-te, quien asumió el cargo administrativo de la isla recientemente. Considerado un separatista por Beijing, su ascenso al poder ha sido seguido de ejercicios militares por parte de China. Por esta razón, las directrices anunciadas también detallan lo que se considera un delito merecedor de castigo, incluida la promoción de la entrada de Taiwán en organizaciones internacionales, donde la condición de Estado es un requisito, tener intercambios oficiales externos y suprimir partidos, grupos y personas que promuevan la reunificación. La base legal para las acciones de Beijing se refuerza con una ley que permite emprender acciones militares contra Taiwán. Si esta se segrega o parece estar a punto de hacerlo, por ello, el nuevo líder político de la península debe ser muy cuidadoso con su discurso. Sun Ping, un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública de China, declaró a la prensa en Beijing que la pena máxima por el crimen de secesión es la muerte. La afilada espada de la acción legal siempre estará en alto, afirmó, dejando claro que la firmeza de China no es negociable. Taiwán, aunque mantiene una postura desafiante, enfrenta una realidad compleja y peligrosa. La creciente presión de China, tanto militar como económica, crea un entorno de incertidumbre y tensión. El poder de China sobre Taiwán se refleja no solo en su capacidad militar y económica, sino también en su habilidad para tener de su lado a la comunidad internacional. La mayoría de los países han adoptado la posición de reconocer a Taiwán como parte de China, lo que es una victoria diplomática significativa para Beijing. Esta realidad diplomática, combinada con la creciente capacidad militar de China, crea un escenario donde las opciones de Taiwán para resistir son limitadas. En este sentido, el impacto económico de cualquier conflicto entre China y Taiwán sería significativo. Taiwán es un centro neurálgico de la tecnología global, con empresas como TSMC desempeñando un papel crucial en la cadena de suministro de semiconductores, por lo que se ve permeada por los intereses de Estados Unidos que evita a cualquier costo que China sea potencia tecnológica en caso de recuperar la península. Cualquier interrupción en la producción taiwanesa tendría repercusiones globales, afectando a industrias desde la automotriz hasta la electrónica de consumo. Beijing es consciente de esta interdependencia y utiliza esta ventaja económica como parte de su estrategia de presión. La política de una sola China, promovida firmemente por Beijing, ha llevado a muchos países a cortar lazos oficiales con Taiwán, dejándola diplomáticamente aislada y cada vez más cerca de ser administrada por su legítimo gobernante, China. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.